Voy a fabricar mi propio nieto, que es que a los hijos ya a la hija le toca hacer el mentado huevo de la escuela, que lo tiene que cuidar. Entonces aquí tengo un par de cosas, unas tiliches que voy a inventarme, a ver cómo se lo hago, porque parece que la tarea es para mí, queridos amigos. Entonces tengo unas calcetitas aquí ya viejitas, tengo unas cajitas de estas, que es lo que voy a usar para hacerle lo que viene siendo la cuna. Y la corté así como que a ojo de buen cubero, es esta misma caja, pero así. Le dejé esta orejita aquí porque voy a hacer como una canastita para que la agarre así, a ver si sobrevive el huevo, ¿verdad? Se supone que este proyecto de la escuela del huevo, a lo que yo tengo entendido, es como para enseñarle a los morritos, a los pre-adolescentes, pues la responsabilidad de cuidar un huevo, de que lo hacen como en el sentido de que tengan cuidado de los embarazos y todas esas cosas, porque es una responsabilidad cuidar un hijo, que en este caso el hijo pues va a ser este. A mi criatura le tocó, dice que ser madre soltera, todos pusieron parejas y como ella fue la última, pues le tocó ser madre soltera. Entonces este es papel, si recuerdan cuando hice las libretas de, que forré las libretas para la escuela, me sobró papelito de este adhesivo, entonces el que voy a usar, cuando le sobren así ustedes hagan sus proyectitos de cosas, guarden todos los papelitos, no los tiren porque nunca saben en qué momento los van a necesitar, ¿sale? Entonces voy a usar este moradito y lo voy a forrar. Una cosa muy triste, pues que ya voy a ser abuela de un huevo y ni siquiera puedo despegar el mugre papel este. No lo puedo despegar, creo que ya ni miro, ahorita ni uñas tengo, o sea que ¡ay no! Ok, pues ya se pudo, ya lo pude despegar. Este papel como es adhesivo nada más lo voy a ir así corriendo. Es que en estas cosas de trabajitos de estos, la tarea es para uno, la verdad. Entonces, aquí tengo detrás de cámaras, ¿verdad? A la que va a ser la que tiene que cuidar del huevo. Que no se le quebre el huevo, que no se le muera el huevo, que no sé qué. Para que se aprenda a ser responsable la damita. Resulta ser que yo siempre tengo mi pistola de silicón para ese tipo de proyectos y de tareas y de cosas que siempre se usan para la escuela. Entonces, la acaba de usar hace tres días para un trabajo y resulta que la pistola está perdida. La pistola no sepa Dios dónde la dejaría la criatura, no se sabe. Entonces, desde aquí comienza uno estarles ahí, pues, enseñando que esas partes de la responsabilidad, cuando usen cosas, devolverlas. Si tienen un lugar donde uno las guarda, volverlas a dejar allí para que no se pierdan. Porque, véanme, ahorita voy a tener que quemar el silicón. A ver si me va a funcionar, porque la pistola está perdida, queridos. Le voy a tapar las, estas cositas, que es donde se unió la cajita para que no se vaya a reventar y salirse el huevito por abajo. Esto no es un tutorial, eh. No crean que yo les estoy haciendo un tutorial de cómo lo hagan. Yo les estoy compartiendo, eh, pues, más que nada la experiencia de yo a hacer el huevo. Ahorita voy a inventarme una carita para esto. Y, este, y compartiéndoles eso, que, pues, ya saben, los chiquillos son bien irresponsables. No cuidan las cosas, no las dejan en su lugar. La que batalla haciendo tareas es uno. La que anda viendo cómo solucionar es uno. ¿Por qué? Pues, porque tú eres la mamá y porque, pues, sí. Entonces, uno es el que tiene que andar ahí resolviendo. Ahí está. Vamos a sentar aquí el huevo. A ver, no sé cómo le voy a hacer. ¿Qué procede? Vamos a ver. Le voy a hacer, pienso hacerle como un gorrito aquí al huevito este. Y en una calceta vieja, tal como está aquí, lo voy a sentar y lo voy a meter aquí. A ver cómo va a pasar. Le voy a pegar esta cosa. Creo que va a quedar así. Así se ve. Voy a poner más moradito aquí para que se vea bonito. Pues, algo así me va quedando esto. Entonces, que los chiquillos, pues, déjenles cuento esto. Que hicieron parejas de los morrillos ahí que, por números de lista, el uno y el dos. El tres y el cuatro. Y así, pues, hicieron parejas para que cuidaran el huevo, hicieran el huevo y se encargaran del huevo. Entonces, ella quedó al final, pues, la última de la lista y le tocó ser madre soltera. Ella va a hacer el huevo sola, según, ¿verdad? Porque aquí está la abuela ayudándole. ¡Ay, no! Ya. Estos trabajos nomás deprimen a la gente. Pero, este, que los chiquillos estaban diciendo. ¡Ay, no! ¿Quién como tú? Que no vas a tener allí un esposo, según, pues. O sea, hubo niños que les tocó niño con niña. Niño con niño. Y otros que niña y niña. Y otros, pues, sí, niño y niña. Entonces, que andaban los chiquillos ahí de que, ¡ay, no! ¿Quién como tú? Que no vas a tener que andar batallando ahí con el papá de tu huevo y así. Esas cosas que... Y tengo esta servilleta que la hizo también la hija ahí en un... En unas manualidades que hizo aquí en un curso. Entonces, voy a ver si esto me funciona. El problema es que yo quiero pegar una calceta. Porque estas calcetas ya son de las que ya te quedan solas, abandonadas en la lavadora. Que ya nomás está esta y ya sepa, Dios, qué pasó con la otra. Entonces, es donde quiero como que hacerle la cunita a la criatura. Para que ahí lo pueda tener el huevito acostado. Pero yo lo quería pegar, pues. Y la pistola está desaparecida. No. No sé si voy a poderlo pegar con el mugre encendedor. Bueno, pues ya corté una tira de la servilleta esta. Le voy a pegar aquí a ver si funciona. Uno aquí improvisando. Vamos a ver si pega esta cosa. No se puede, pancha. Ahí va. A ver. A ver cómo me queda, pues. Voy a tratar de pegarlo alrededor. Creo que sí está funcionando. Ahí está. Pues ya quedó algo así. Aquí está la calceta vieja. Ahorita lo voy a tratar de dibujar una cara tierna aquí. A ver cómo le hago porque no te sé dibujar manta. A ver cómo me queda. Creo que ya le hice la carita. Le voy a poner aquí como que unas chapitas. Chapetitos. Para que sea un huevito gordito. Y rosadito. Así. No sé, mira como que dices, ¿qué? Ahí está. Le falta hacerle un gorrito porque este huevo está muy pelón. Y yo sí quiero que tenga pelo. Entonces, como no le puedo pegar pelo, le voy a hacer una gorrita. Entonces, ahí cómo me queda. Pues ya acabé. Mira qué cute. Ay, me quedó bien bonito. Mira. Yo misma no me tenía fe para hacer esta cuestión. La neta. Está bien bonito. Entonces, ya que está su cunita era. Hasta le puse aquí un juguetito. Pues sí, para que se divierta una zonaja. Entonces, ya la chiquilla esta que no sabemos cómo le vamos a poner. Porque la que va a ser la mamá, ahorita ya se enojó. No sé por qué, pero pues ya. Anda enojado. Entonces, ahí está el mono este. Su cochino mono. Mira. Qué tierno. Ay, ya me dio bien harta ilusión. Ay, ya se me llenó aquí de silicón. Pues sí pude pegar la calcetita esa adentro. La pegué para que no anduviera ahí bailando. Pallé para acá. Este, sí la pude pegar con el silicón este. No sé si haya quedado muy bien pegado. Porque pues está perdida la pistola. Pero así quedó. Mira qué bonito. Ay, ¿a quién se le ocurrió este tipo de trabajos? Yo cuando estuve en la escuela, a mí nunca me dejaron cuidar un huevo. Mira. Ay, dónde me lo quebré. Iba a ver la chiquilla esta. Te voy a decir, dámelo. Como las abuelas cuando defienden a las nietas. Que les quieres dar un chanclazo por cabezonas. Tú de mamá. Y la abuela ahí va. No, si no la quieres, dámela. Yo cuando te traté así. Y nada, que te traían a punta de chanclazos a ti. Me quedó bien bonito. Chale pues. Adiosito. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Déjenme un comentario aquí, eh. No manchen. Déjenme un me gusta. Y nos vemos. Bye. Bye.